El diario El Universal de Juan Francisco Eli y Uno TV de Carlos Slim conformaron una alianza estratégica para lanzar sitios regionales de noticias en diversos estados de la república. El primero de esos sitios es el dedicado a Jalisco y se llama Unión Jal. En él se puede consultar información multimedia en tiempo real y fue inaugurado por el virtual gobernador electo Aristóteles Sandoval. Este es un proyecto para varios estados de la república donde sin duda tenía que estar Guadalajara. Platicaba en el micrófono una ciudad de la que yo estoy enamorado, de la que estoy enamorado de su gente, de lo bien que han hecho muchísimas cosas y creí que sería muy pertinente que sin duda Jalisco tenía que estar en este proyecto pues empezar a lo grande, empezar en Guadalajara. ¡Gracias!